El informativo de la mañana en La Patria Radio. Busca una información útil para su celular y su computador y que usted debe saber. Los ataques informáticos pueden asemejarse a la crónica de una muerte anunciada. Descargar un archivo o abrir enlaces de un correo electrónico desconocido pueden concederle acceso a un cibercriminal. Lo anterior implica exponer el equipo, sea computador o un dispositivo móvil, a un virus que pueda alcanzar datos personales, cuentas bancarias y secuestrar su información, inclusive. El abogado y administrador Juan Pablo Jaramillo cayó en esta última modalidad, conocida como Rasonware. Juan Pablo cuenta que en un video en la empresa manizaleña de seguridad informática Dragon Jar que le pedían dinero para rescatar sus propios datos. Al principio intentó rescatar los archivos con ayuda de técnicos en sistemas y antivirus, pero no lo lograron. Para Pablo Ramos, jefe de laboratorio de investigación de la compañía informática ESET, Latinoamérica, hay que trabajar preventivamente. El presidente de Dragon Jar, Jaime Andrés Restrepo, indica que en Manizales han recibido este tipo de casos de secuestro de datos, por eso invita a los pequeños y medianos empresarios a tener políticas de seguridad informática. Las recomendaciones básicas serían mantener copia de seguridad constante de la información importante de su organización. Esta copia de seguridad debería ser automatizada y esta copia de seguridad debería ser verificada. Quiere decir que cada cierto tiempo no solo se esté verificando que la información esté siendo copiada, sino que se restaure para confirmar efectivamente que la información que está sacando la copia de seguridad, pues sí funciona. Porque lo peor de una copia de seguridad, lo mejor que puede pasar es que una copia de seguridad si uno nunca la necesite. Pero por qué puede pasar es que cuando no la necesite o no la tenga o no funcione. Pues bien, vamos a analizar para terminar esta noticia sobre cómo cobran estos delincuentes, estos secuestradores de información. Lo hacen a través de bitcoins, que son una especie de dinero electrónico que maneja cierto grado de anonimato. Un bitcoin en este momento está entre los 410 y 450 dólares, es decir, entre 1.230.000 y 1.350.000 pesos. Normalmente, los ciberdelincuentes le cobran a una empresa para liberarle y devolverle la información secuestrada entre 3 y 2 bitcoins o estas monedas de dinero en la web.